7 y 10 de la noche, me acaban de... Me acaban de regalar una boleta para ver el partido Medellín Junior, yo quería ir Pero pues no tenían la forma de ir Acabo de llegar Ya estamos por aquí En el Atanasio Estefa, si ves esto, mi 10 Muchas gracias por las dos occidentales que me regaló Gracias a eso pude venir También hubo una seguidora que me invitaba para el 2x1 Aprovechar el 2x1 La verdad no tenía la plata tampoco para venir De todas maneras, muchas gracias por haberme invitado ella Pero pues gracias a que me dieron dos boletas occidental Pude venir y me cargaron en los pasajes Me invitaron al carrito, pues yo le daba la otra boleta Entonces obviamente me regalaron los pasajes para venir Pero bueno, ya estamos acá Quería venir al partido contra Junior y aquí estamos ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Yo creo que vamos a dejar más en la cuerda floja el bolillo, yo creo que hoy ganamos. Hoy se corta esa racha pues hermano, hoy se tiene que cortar y ojalá encaminarnos por la victoria ya. ¡Vamos pues Medellín! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Ojo pues! ¡Ojo pues! ¡Que apenas arrancó! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Marada! Ya van disca 25 minutos del partido y la verdad, el partido se ha ido lento. Se han sentido la verdad, lento el partido, tanto en la cancha como en el tiempo. De momento no ha pasado gran cosa por el curro de los dos antes. ¿Controló, amigo? ¿Controló? ¡Sí! ¡Controlé una fue el Otoño! Tiene Londoño desesperada la gente, hermano. ¡Ah! ¡Qué vuelta, weón! ¡Ay no! ¡Ya! ¡Eso, Daniel! ¡Qué buena! ¡Eso, Miguel! ¡Excelente! ¡Eso es! ¡Actitud no más, weón! ¡No más actitud! ¡Sí, por favor! ¡Ay no! ¡No! ¡Ay, hermano! ¡Ay, no, weón! ¡Oh, me lo cofre! ¡Esa no me la cofre! ¡Esa no me la cofre! ¡Ay, María, hermano! ¡Ah! 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 ¡Vamos, rojo, vamos! ¡Oh! 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 ¡Vamos, rojo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pruca huevo! ¡Que ganamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos, rojo! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Sapi! ¡Vamos a meterle huevas a eso! ¡Qué buena Luciano! ¡Ay! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos, vamos! Ya casi, ya casi, minuto 40. ¡Cuidado pues! ¡Ay! Bueno, de momento soy un equipo más profundo y se nota que por lo menos ha habido una pequeña mejora en algunos aspectos. Comenzó es, señoras y señores, segundo tiempo. Vamos para Medellín que hay que ganar. ¡Vamos pues! ¡Bien, Marmo! ¡Bien, Marmo! ¡Este es, Marmolejo! ¡Este es! ¡Bien, papá! ¡Más desequilibrio! ¡Más desequilibrio! ¡Dale pues plata! ¡Dale plata! ¡Vale Miguel! ¡Vale Miguel! ¡Cuidado con el regreso! ¡Cuidado! ¡Páselo Londoño! ¡Ay, menos mal! ¡Cuidado pues! ¡Ah, por qué complican así! ¡Una vez más! ¡Venimos a alentar! ¡Vamos, vamos a ganar! ¡Una vez más! ¡Venimos a alentar! ¡Buena! ¡Sí, sí! ¡Ay, hermano! ¡Eh, ay, María Guéon! ¡Eh! ¡Sí! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Vamos! ¡Golazo y buen madre! ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¡Casi que no, hermano! ¡Eh! ¡Casi que no, weón! ¡Vamos! ¡Eso es Luciano! ¡Eso es! ¡Dos goles en dos partidos! ¡A ver si se enchufa! ¡Por fin! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es Luciano! ¡Eso es! ¡Dos goles en dos partidos! ¡Vamos! ¡Eso es Luciano! ¡A ver si se enchufa! ¡Vamos! ¡Se aguanta! ¡Vamos! ¡Eso es Ci興これで! ¡Vamos! maybe! ¡Y cuando yo muera, se voy a alentar desde arriba! ¡Se viene la banda del Norte! ¡Se viene la banda del Norte! ¡Se viene la banda del Norte! ¡La del Medellín! ¡Señores, o dicha del rojo, lo llevo en el alma! ¡Se pierde los cambios al Medellín, volvió a toda la profundidad! ¡Y ahí llevo el gol! ¡Ay no! ¡Bien marmoleo! ¡Bien marmoleo! ¡Bien y va a estar ahí fuera! ¡Pero ese es marmolejo y fue puta! ¡Ese es! ¡Descontrolado yo vengo igual! ¡Es visitante o de local! ¡Ay! ¡Ay! ¡Buena! Aplausos 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 Salgan pues Vamos a defenderlos Con el balón Pues Medellín Ahí Eso Vamos Vamos Bien Madre Vamos Así que No hermano Madre Claro Claro Cumpliendo Cumpliendo profecías Medellín le ganaba Cansado al Junior Ahí está Se dijo Desde hace Ocho días Y Por fin Se cortó la racha Hermano Se cortó la racha De no victorias Ahora va la vengala De victorias Sería genial El señor de los videos Para que Tomáramos La senda De la victoria Y Madre Vamos A la norte A la norte Voy a ver Al rojo Porque sé que en cualquier momento Va a salir Patrón Al rojo Bueno Bueno aquí ya rápidamente Porque ya está tarde Ya la gente está dormida Aquí en mi casa La verdad Yo sí noté Una mejoría en el equipo Pero Está ahí Pero No sabemos Si es porque Junior Está también en un pésimo momento Y realmente el Junior Es peor que el Medellín O porque de pronto El Medellín Empieza a salir del bache Yo creo que van de la mano Las dos cosas Medellín la verdad Sí se vio muy superior Al Junior Pero bueno Lo importante es que Primeros tres puntos En este proceso Alfredo Arias Esperemos que no sean Los últimos Sino que ya esto Sea para encaminarnos Por la senda De la victoria De una vez por todas